La universidad en este momento, creo que puedo decir que debe ser licenciada. Y debe ser licenciada por las virtudes de esta universidad, si lo que se busca es la calidad en la universidad. La primera virtud de la universidad es que es una universidad inclusiva. Tiene una función social innegable, tanto por la calidad académica como por el compromiso con el país y el compromiso exacto con la región a la que está destinada, en la que la universidad está radicada. ¿Por qué motivo? Existen en la universidad programas justamente de capacitación, de elevación de las personas que están en nuestro entorno, a precios asequibles. En segundo lugar, yo pienso que es por la altura académica. Por lo menos hemos tenido suerte en eso, porque ustedes saben que no es fácil lograr una altura académica, sobre todo cuando los sueldos que se pagan tampoco son excesivos. ¿Por qué motivo hemos tenido esa suerte? Porque hay un espíritu. Entonces, las personas que enseñan en nuestra universidad y las personas que nos ayudan, en realidad lo hacen, evidentemente tienen que cobrar, pero no lo hacen por el dinero, lo hacen porque intentan colaborar en una obra de bien, en una obra de ayuda a los demás. En ese sentido, la educación es integral. O sea, no es simplemente una educación a través de la cual se puede conseguir un cartón con el cual trabajar, es una educación en la cual construimos personas y esas personas tienen valores, porque es una universidad católica y lo de católico no es simplemente un adorno o algo que hemos añadido para quedar bien. Y después quisiera decir también que hay otra razón, y esta muy fuerte, para decir que nuestra universidad tiene calidad. Los muchachos que salen de ella prácticamente todos tienen trabajo. En económicas en particular, tienen los sueldos más altos del mercado, pero pienso que esto no es lo fundamental. Lo fundamental en nuestra universidad es que todos formamos una verdadera familia. El Estado es, actualmente, esperamos que se ponga en marcha muy rápidamente ya este proceso de licenciamiento. Ciertamente, hemos tenido un problema y es que estos días han cambiado a la superintendente y, por tanto, la nueva tendrá que decir qué cosas son prioritarias y qué cosas no. A nosotros nos habían dicho que la semana pasada tenía que empezar la inspección para darnos el licenciamiento. Hemos tenido diversos problemas en el camino. En primer lugar, que nuestra universidad, al ser de la Iglesia, los obispos pidieron en sus diócesis a ver si podíamos, por así decirlo, capacitar a los muchachos para que puedan conseguir sus títulos en algunas materias y, por tanto, por así también decirlo, entrar en la inclusión social de las zonas más desfavorecidas del Perú, donde estos obispos son obispos, y evitar la despoblación, hacer un enlace con las razas originarias, con las lenguas de estos lugares, de modo que pudieran de verdad aportar al país. Esto, al final, nos ha resultado también un problema, porque no era fácilmente comprendido por las entidades que tenían que licenciarnos, ya que llamaban a esto filiales que estaban prohibidas. Realmente eran, al menos desde el punto de vista jurídico, eran programas temporales y experimentales, desde el punto de vista jurídico, que es el que aquí importa. Al final, y además aceptados, reconocidos, legales, y en ese sentido al final lo tuvieron que reconocer, pero todo ese tiempo fue un tiempo de discusión, un tiempo difícil, aparte porque tampoco comprendían que era la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia no está solo con las clases pudientes, la misión de la Iglesia está con todos. Les digo que esta es una universidad que pretende dar esos valores, por los cuales una persona no es simplemente alguien que se aprovecha de la sociedad, sino alguien que colabora en el bien común de toda la sociedad. ¡Cree en ti, porque tú eres obra de Dios!